¿Joaquín Bondoni ha recibido ataques homofóbicos? El actor que ha saltado a la fama gracias a la pareja juvenil romántica gay en la telenovela Mi marido tiene familia y que prepara una obra de teatro que dará continuidad al éxito obtenido al lado de su compañero Emilio Osorio nos platicó acerca del fenómeno juvenil Aristemos y cómo lo ha asimilado. El personaje es un personaje que tanto al público y tanto a mí nos ha dado muchas enseñanzas y he aprendido mucho del personaje que a través de esta larga temporada de Mi marido tiene familia me dio muchas enseñanzas de amor, cariño y ¡guau! Durante la entrevista le preguntamos si ha recibido ataques por parte de grupos homofóbicos y con gran espontaneidad nos platicó sobre ello. Y pues los sueños se hacen en realidad siempre y los sueños, si tú los sueñas en grande y los sientes aquí en el pecho, proyectalo, siempre cree en ti porque no toda la gente es mala entonces cree y sueña en grande siempre. Respecto a cómo ha asimilado este éxito arrollador a su corta edad, muy emocionado respondió. Todos los artistas reciben comentarios buenos, siempre van a recibir críticas por ser artistas. Entonces yo creo que siempre y cuando nada tomarte lo personal porque estás haciendo un trabajo y pues es algo que te gusta y hay que, todos esos comentarios yo creo que también no siempre van a ser malos, pueden ser críticas que te den un beneficio porque aprendes y eso todo suma, todo suma. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Hugo Enrique López Ríos, La Cuchara. ¡Gracias!